No ha podido ser, vení a por todas, no ha podido ser, decía, vení a por todas, pero definitivamente no ha podido ser esa victoria que os sacara de puesto de descenso. Sí, veníamos a empezar ya, pues digamos, no la palabra finales, pero sí se van acabando las opciones y este tiramos un partido, pues yo creo que por la manera de jugar del Málaga, por su manera de practicar su fútbol, creamos que podíamos hacerle daño. Yo creo que, bueno, aguantamos bien la primera parte, salvo en el gol, que prácticamente fue la única ocasión que tuvo el Málaga y, bueno, a partir de ahí, pues siempre que estás con el marcador en contra es mucho más difícil, ¿no? Yo creo que tras el descanso el equipo, pues ya dio un paso al frente, fue decididamente a por el partido. Creo que tuvimos ocasiones, con la ocasión de Pablo, que paraba bien Ochoa, el palo, algún remate que se movía de Sanabria también, por banda centro. Bueno, al fin y al cabo tuvimos las ocasiones, nos faltó hacer el gol para conseguir ese empate o haber podido conseguir la remontada, ¿no? Realmente yo creo que por lo menos nos vamos satisfechos porque el equipo lo ha hablado a todo, ha intentado conseguir dar la vuelta al marcador y no ha podido ser. Entonces, nada, una vez ya terminado este partido, vamos a pensar ya en el sábado que viene, que tenemos otro partido en casa. Ese posible penalti que no ha pitado el árbitro, no sé si va a traer algo de polémica. Bueno, pues tampoco puedo, prefiero decir nada, porque bueno, es un lance del juego. En el campo puede parecer que le da con la mano, pero bueno, el árbitro es el que toma la decisión. En ese momento él ha considerado que ha sido involuntaria, pues entonces habrá que acatar su decisión, ¿no? Bueno, si luego realmente se ha equivocado, pues bueno, pues habrá sido un error por parte de ellos, que no se ha perjudicado, pero bueno, ya digo que me quedo más que nada en el partido que el equipo se ha vaciado. Ha seguido creyendo en la remontada, aunque estaba complicado ante un buen equipo en su campo, pero lo ha seguido intentando hasta el último momento. Una mala racha la que estáis viviendo, pero bueno, ¿cómo afrontan lo que queda de temporada? Con ánimo, supongo. Sí, la verdad es que habíamos cogido una buena racha después de la victoria en casa contra la Real Valencia, seguidos unos cuantos empates en casa, y sí es cierto que ahora llevamos ya una racha de derrotas consecutivas, pero bueno, el equipo, pues aparte de estar fastidado porque está en puestos de descenso, está convencido y está con ilusión de poder dar la vuelta a esta situación, ¿no? Creemos que lo podemos conseguir, confiamos en nuestras posibilidades y vamos a apurar todas las opciones que tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias.